Muy buenas, seguimos aquí grabando, es el último día, vamos a disfrutar de las vacaciones y nada, ayer grabé un vídeo, se escuchaba mucho viento de fondo, he tocado un parámetro de la cámara, a ver si se escucha mejor. Y estamos aquí pues en la oficina, grabando y disfrutando de este soleado día que hace hoy sábado, ¿de qué os quería hablar hoy? Pues hoy me he levantado y he visto el precio del Note 7, creo que se llama el Galaxy Note 7, que lo vamos a sacar por 850 euros, más o menos, y realmente he flipado, pero bastante, bastante, o sea que puede aportar ese terminal para que valga eso. Si por ejemplo, luego he estado echando un ojo, aquí está el Nubia, el ZTE, Nubia Z11, que vale 400 y viene sin marco, súper bonito. O el Honor 8 con su dual cámara, que sí que aportan algo, pero el Galaxy Note 7, ¿qué nos puede aportar que no venga ya para justificar esa dignidad? O sea, si Samsung, si Apple vende a tanto, Samsung yo tengo que vender a lo mismo o más. La verdad, no lo entiendo, y me parece que es un poco robo. También tenemos por ejemplo el Huawei P9 Plus, que ahora mismo está por los foros de segunda mano en 500 euros, precintado. O sea, unos chollazos. Hace poco te regalaban un reloj valorado en 300 y pico euros, pero esta gente, 850. Más vale que venga con algún buen regalo, porque si no, o con eso, o con señoritas de compañía. Porque si no, no entiendo el dinero que puede llegar a valer. Y esta ha sido un poco mi reflexión de hoy. Cada vez los móviles europeos se van distanciando más de los móviles chinos en precio, pero no en calidades. Ah, sí, deciros por ejemplo que estos dos que os he mencionado, el ZTE Nubia ZTE Z11 y el Honor 8. Estos vienen con su Google Play todo instalado. Aquí no hay rollo ni mamoneo ni nada, ni firmware internacional ni nada. Más o menos es el mismo Facebook para los dos sitios y funcionan bien. No hay que tirar una tarde, como se tiran algunos, para instalar la Google Play ni historias. Así que esta es mi reflexión de hoy. Aprovechando este buen día en la playa. Siento si os doy envidia, es lo que hay. Vosotros me la daréis rápidamente porque esto se acaba hoy. Y nada, esto ha sido todo. Un saludo y nos vemos en siguientes vídeos.